Escuché una voz, que a mí me hablaba, y escuché una voz, que a mí me hablaba. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate y bajo una guerrilla! ¡Levántate y bajo una guerrilla! ¡La noche ayer! ¡La noche ayer! ¡Esta 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 noche ayer! ¡La noche ayer! La voz, ya qué te hablaba y escuché una voz y aquí a ti hablaba, Levántate, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!